Gobierno Regional del Callao Trabajando con honestidad y transparencia Hola, mi nombre es Aldair Sánchez, intérprete chalaco de nuestra música peruana. Hoy te enseñaré nuevos ejercicios de respiración. Cantar es lo más bonito del mundo, pero recuerda que para ello debemos trabajar con nuestro diafragma y lo más importante con nuestra respiración. Una de las prácticas que aquí les enseño es trabajar con nuestra hoja bomb. Ahora te toca a ti. Graba un video realizando el ejercicio de la hoja bomb y compártelo conmigo. Recuerda que puedes ver más de esta y otras actividades que tenemos preparadas para ti en Callao Es Cultura y a través de la plataforma y redes sociales del Gobierno Regional del Callao y de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte. Te esperamos. Gobierno Regional del Callao Trabajando con honestidad y transparencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!